hola amigos y bienvenidos a un vídeo más a este canal hoy me encuentro acá en las cabañas de la posada del cielo pues les voy a mostrar este hermoso lugar el termómetro marca que estamos como a 13 grados y escuchen el viento acá les voy a mostrar las cabañas son dos principales vean amigos qué rico se siente el viento y vean cómo está el cielo acá tenemos hamacas tenemos unas mesas donde podemos estar acá hay un área de fogata allá abajo tenemos parrillas también acá si ustedes quieren estar en la noche acostados en las hamacas pueden salir a caminar en todas esas partes de acá vean acá tenemos también una parrilla si quieres traer carne para venir a asar acá pues lo pueden hacer acá hay sendero donde podemos caminar creo que se llega hasta un río pero vean qué hermoso es el lugar miren qué bonito está el cielo y el viento está pero riquísimo puedes comentarle que está esta nueva cabaña anteriormente sólo estaban esas dos acá venimos a grabar con ron marcos y no estaba esta cabaña esa cabaña es nueva es para más personas ahorita se los voy a mostrar tiene su como su terraza tiene su corredorcito acá está el basurero tiene la entrada miren amigos aquí está el termómetro y estamos como unos 10 11 12 12 13 grados 13 grados aquí podemos ver vean amigos qué hermoso están estas cabañas ya vamos a pedir acá al amigo que cuida que nos abre las cabañas para mostrarles a ustedes cómo son de adentro vean acá tienen un comedor en la parte de afuera bueno acá en la descripción voy a dejar los links de las páginas para que ustedes pidan información sobre este lugar la verdad estamos retirados de todo prácticamente acá sólo están las tres cabañas si se fijan tienen una buena distancia entre cada cabaña así que no haber problema de que van a tener gente cerca o algo sino que aquí van a poder venir a disfrutar totalmente de la naturaleza estamos rodeados por un bosque de pinos o no sé si es pino siempre siempre me confundo la verdad pero así está bastante hermoso acá y escuchen el viento amigos y vean amigos qué lindo está acá adentro está súper bonito acá tiene el área de cocina refri tiene su sala la verdad sí está súper bonita esta casa de acá acá tiene su chimenea si ustedes quieren hacer pues acá en la noche encender su fogata aquí adentro la chimenea lo pueden hacer acá están los baños y vamos a ver las habitaciones las habitaciones están arriba vean aquí tienen otra otra salita este es este baño aquí tenemos un baño acá está vean amigos tiene su baño cuenta con agua caliente tiene su agua caliente en la ducha aquí hay dos camas creo que son matrimoniales caben dos personas en cada cama para cuántas personas son estas habitaciones estas son para bien caben unas doce unas doce creo que para arriba vean aquí hay dos camas más que bonitas acá y esta es otra habitación la verdad está bastante linda son bien acogedoras acá esta es la casa más grande cómo se llama esta casa tiene un nombre casa grande y vean acá también tiene su terraza así que amigos si ustedes quieren las casas pequeñas solo son cabañas normales y ya si quieren cabañas para 10 personas y este ya para más de 12 entonces si ustedes quieren si ustedes están interesados en venir a quedarse acá pues pueden preguntar por la cabaña grande que es para más personas son de 12 a 16 personas si no me equivoco ahí pueden consultar en la página para mayor información pero la verdad está bastante bonito bueno ahí arriba caben 6 personas o más y creo que estas son habitaciones también yo pensé que eran que eran este donde está la luz aquí yo pensaba que eran baños pero no no son habitaciones para dos personas también aquí serían 2, 4 si caben más de 12 personas la verdad vean están bastante bonitas las habitaciones bueno aquí está el otro baño hay un baño arriba y uno abajo verdad cuenta con dos baños la verdad está bastante amplia y tiene toda esta parte de acá para que ustedes puedan estar descansando vamos a ver si ya bajó el clima si igual a 12 está allá a 12? si a 12 está allá pero si se siente rico la verdad ya bajó más ya bajó más así que en la noche va a estar más frío va a estar más helado va a estar más helado entonces venga pues vamos a disfrutar un rato la verdad si nosotros estamos en la cabaña 1 pues acá ando con mis papás traje a mi mamá este hermoso lugar para que pudiera desestresarse un rato porque está un poco mal de salud yo sé que está encantada porque llama el clima frío y vean pues amigos va a estar la otra cabaña bueno esta es la parte de arriba de la cabaña donde nos estamos quedando hay un camarote que tiene dos camas si pero es un camarote hay otra cama chiquita a la par hay un cuarto principal con una cama y aquí hay dos camas también que aquí caben dos y aquí caben una persona voy a grabar mejor en la mañana porque ahorita ya está de noche y casi no se ve ahí anda la Habana una amiga de mi mamá desde mi infancia la conocemos ahí anda mi mamá hoy mamá hoy hola mamá ahí anda mi papá también aquí andamos aquí pues pueden ver que está un comedor ahí está la cocina ahí está este un lavamanos bueno pues les voy a mostrar acá las instalaciones aquí contamos con unas mesitas aquí podemos hacer fogata vamos a ir a la parte de abajo también para mostrarles de más de cerca en la mañana les voy a mostrar más las habitaciones bueno las otras cabañas para que las conozcan vean acá igual tiene hay un sub y baja pues acá está esta área de acá que también se puede caminar y está esta cabaña vean que bonito se ve bueno pues aquí podemos observar que también hay un área de de picnic para hacer fogata para hacer carne aquí están las hamacas hay columpios también aquí para que ustedes puedan venir a jugar la verdad está bastante bonito el lugar vean aquí hay unos columpios también voy a ver si está rico el clima la verdad está bastante agradable y aquí estamos rodeados de pinos amigos la verdad el lugar está hermoso vean aquí como se ve de noche se ve bastante bonito ya tenemos la otra cabaña de abajo y escuchan el viento amigos como está está riquísimo canelo ven bueno no sé si se va a escuchar el viento como está Aquí ya estamos en la habitación Pero el viento está bastante fuerte Bueno amigos Son como las 5 de la mañana Y está haciendo un viento Hasta con agua Se siente como con agua también Esta es por la humedad, se siente hasta como que caen gotitas de agua Si está rico, ya voy a ver a cuántos grados está Vean como se escucha, creo que ni yo me voy a escuchar ahorita Vamos a ver a cuántos grados está Está a 10 grados Qué rico, yo ando sin fetra amigos, no voy a crecer que ando con suéter Vean Y lo más gracioso de todo es que no traíamos cobija, no traíamos nada Eso sí les quiero comentar De que si vienen a ese lugar tienen que traer todo Tienen que traer cobijas, tienen que traer toallas Porque como acá solo son las cabañas, verdad Hay para que ustedes cocinen y todo Pero todo lo tienen que traer ustedes Porque nos tocó quitar Si tienen como cubre camas, como forros de las camas Nos tocó quitarlas y dárselas a mi papá Porque mi papá es bien frío, mi mamá es como yo Puede estar haciendo bastante frío Pero ella no siente Pero creo que también por las enfermedades Hoy sí ha sido un poquito de frío Entonces nos tocó quitar esas colchas para dárselas Ay, hoy sí me está dando frío Es que está haciendo un viento Pero un viento horrible O sea, acá hay otras personas que se han venido a caer a las cabañas de acá abajo Pero sí está rico O sea, le escuchen el viento Pisa la cabaña Ay, qué rico Bueno, pues ya está amaneciendo Pero sí, o sea, está haciendo un norte Y a la vez se siente como que cae agua Qué rico Sí, sí está lindísimo ahorita el día Esta cabaña tiene dos cuartos abajo Una arriba Y aquí tiene este El baño La cocina Un comedor La verdad está bastante acogedor Tiene un cuarto principal Con una cama para dos personas Tiene un camarote Que caben dos abajo Dos arriba Y una cama pequeña Y arriba después hay una cama para dos personas Y una cama pequeña Bueno amigos, pues ya son como las Quiero ver Bueno, ya son las 8 Y 48 Ya vamos a salir a caminar Solo me voy a bañar Y ya está un poco más caliente Solo está haciendo bastante Bastante brisa Quizás estamos como unos 12 grados Nada más Ya voy a ver A cuánto estamos A la casa grande Venimos a ver A cuánto está A 11 grados está 11 grados Vamos a ver Sí, a 11 grados está Está rico la verdad Vean qué bonita está Vean amigos Esta es la casa grande Qué bonita se ve Y vean de todo Lo que estamos rodeando acá Bueno Para las personas que subieran el envío Ya vieron cómo es el recorrido Para acá abajo Pero les voy a dejar las tomas Para que ustedes vean Con una mayor calidad Cómo es este lugar Aquí nos encontramos En la quebrada Ustedes pueden Accesar desde las dos cabañas Hay unos senderos Para que ustedes puedan venir Acá a este lugar Puedan caminar Puedan distraerse un rato La verdad está bastante bonito Todo está rodeado de bosque Ahorita el clima acá Está a 11 grados Está bastante rico Vean qué hermoso lugar amigos La verdad se la van a pasar Bastante bien Con sus familiares Con sus amigos Les voy a grabar Cómo es para arriba Para que ustedes vayan conociendo Y pues ya En el envío Vieron Cómo llegué acá Hoy van a ver Cómo salir de acá Aquí está un poco complicado Pero ya subimos Vean pues Cómo es acá Aquí es Un pedacito complicado De ahí Vale la pena Ahorita les voy a mostrar Acá arriba Para que ustedes vean Cómo es Aquí hay otro sendero Que también pueden ustedes caminar Y va a dar hasta ahí arriba Acá es el otro Donde yo venía Vean Vean que la verdad Está bastante hermoso Allá está la cabaña Donde nos estamos quedando Con mi papá Y vean Qué lindo está acá La verdad vale la pena amigos Si ustedes quieren venir A disfrutar A distraerse un rato La posada del cielo Puede ser el lugar indicado Aparte de esto Yo estoy en un restaurante También Que la comida Es muy muy buena Recomendadísima Se le escuchan El viento amigos Bueno pues Me vine por el otro lado Por la otra cabaña Yo pensé que me había venido Normal pero no Aquí les voy a mostrar Este es Allá donde estamos nosotros Y esa es la cabaña 2 Y esa de allá Pues es la casa grande Vean Pero si está lindo acá Aquí pueden ver Todo ese sendero Que va a dar también A la misma quebrada Y está a la par De la otra cabaña Vean qué bonito amigos Aquí tenemos las hortensias Va a querer Va a llevar Allá está la Ahí tenemos hamacas Aquí tenemos otro Otro sub y baja Vean amigos Esta es la otra cabaña Bueno pues Aquí está la otra cabañita Y aquí tiene su área Siempre Acá todos tienen su basurero Para que ustedes Puedan depositar ahí la basura Acá si quieren descansar En hamacas También lo pueden hacer Bueno pues nosotros Ya nos retiramos De acá La verdad Fue una experiencia Bastante bonita El clima estuvo Bastante agradable Estuvo muy frío Llegó a los 8 grados En la madrugada 7 grados Creo que fue La temperatura menor Pero sí Hubo bastante diente Yo creo que por eso Se sentía aún más Y vean Vean En este bosque No hay wifi Pero aquí encontrarás Una mejor conexión Si ustedes quieren venir A disfrutar acá Con todos sus familiares Es una bonita acción Acá en Cabañas Posadas del Cielo Vean Aquí tenemos Una Dos Y tres La verdad Que el lugar Está excelente Para que ustedes Vean a disfrutar Con su familia Acá está El amigo Que cuida acá Pues Está limpiando Las habitaciones Para que vean Que aquí Después de que uno sale Comienzan a limpiar Una por una Todas las cabañas Bueno pues acá Todavía están limpiando Esa cabaña Pero vean Arriba Están Dos camas Aquí está La habitación Principal Y aquí Hay dos camas Y un camarote Vean Que bonito Está Aquí está El baño La cocina La verdad Están bastante Acogedoras Acá las habitaciones Para que ustedes Se puedan quedar Acá A disfrutar Con su familia Con su familia Con su familia Adiv Aquaman La cocina Con su familia Gracias.